¿Qué pasa con el secretario de gobierno? El tema de los perros y todo lo demás, pero bueno, por ahí para conocer un poco en detalle. Hola, ¿cómo anda Fer? Sí, bueno, sabemos la problemática de la cantidad de perros de rollito y para ello tenemos elaborado un plan a largo plazo que hemos ido, vamos cumpliendo, digamos, por etapas. La primera y quizás la más importante era la conformación de la Comisión de Apoyo para el Refugio Canino. La primera se constituyó, ya están los chicos trabajando con mucha responsabilidad y con mucha coherencia, así que se están organizando. El segundo paso era volver al esquema, reorganizar las castraciones y pasar a un número de castraciones mucho mayor del que teníamos antes. Para eso analizamos varias alternativas y hemos elegido una por un periodo de dos meses, vamos a poner a prueba, que se inicia el próximo lunes. Ya se abrió y se hizo público un número de WhatsApp y de teléfono para anotar si sacar turnos. El número de castraciones ha explotado, hemos tenido 180 anotaciones en un solo día, así que, bueno, vamos a ir, seguramente esos 180 es el primer tema ocupado del primer mes. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir anotando y dando turnos. Ese número para las castraciones es el 3576-410-852. Ahí, ese es solamente para sacar turnos de castraciones de perros inicialmente, preferiblemente, si hay algún gato para castrar, también se hace, no hay problema, pero preferentemente queremos atacar el área de los caninos. Y por otro lado, ya el tercer paso está programado, estamos conversando con los directores de las escuelas la semana que viene, programar un censo de caninos y felinos, que lo estaríamos, la idea sería hacerlo a fines de abril, primeros días de mayo, lo vamos a realizar con alumnos de las escuelas secundarias, ese es el plan, el proyecto, vamos a ver si se puede llevar a cabo, para realizar un censo casa por casa, para ver la real carga de animal que tenemos en Arrodito, digamos, la cantidad de perros que tenemos y la cantidad de gatos que tenemos. En función de eso, después poder programar otras acciones. Y también hemos habilitado un número de reclamos, por el tema de la problemática de lo que pasa en la calle, digamos, los perros sueltos, entonces ese número es el 478-333, 3576-478-333, es solamente para avisar sobre situaciones de reclamo de perros agresivos, para que la gente de la comisión vaya a verlo y a tratar el tema, para ver si hay que retirarlo de la calle o no, y cualquier tipo de aviso relacionado con perros. Así que bueno, estamos esperanzados de empezar a poner este problema sobre rieles, y empezar a cotarlo y a controlarlo. Respecto de los avisos que uno ve a veces en las redes, le pedimos que la gente no use ese medio, porque sirve para simplemente... La confusión. La confusión. Que use, por favor, el teléfono y el WhatsApp de este número de reclamos y de avisos, el 478-333, ese es el medio adecuado, porque ahí le damos el tratamiento adecuado. Y bueno, y después pedirle a la ciudadanía que, por favor, los dueños de perros, controlen que no estén sueltos en la calle, preferir que estén dentro, para también evitar la mayor cantidad de problemas, ¿no? Especialmente los accidentes que después tienen consecuencias graves. En cuanto, José, ya que estamos en este tema, en cuanto al tema de que, bueno, sabemos todos que se ha conformado, no es que se había, sino que se ha conformado la comisión que tiene que ver con el refugio canino, cómo están avanzados, digo, por ahí ya han comenzado, porque había unos proyectos interesantes y lindos que nosotros veíamos que, digo, en el espacio y en el trabajo con los animales, y uno recalcando, indudablemente, el enorme trabajo de quienes lo han venido haciendo. Sabemos que hay mujeres que están trabajando ahí, y la verdad que uno siempre habla... Hablamos bien de cómo trabajan por la forma que trabajan, ¿no? Sí, así es. Los empleados que están manejando, que trabajan físicamente en el refugio canino, la verdad que es para sacarse el sombrero, el esfuerzo que le ponen, el cariño, la protección a los animales, el cuidado y la preocupación para ver cómo es el futuro, digamos. Bueno, ahí es donde hemos estado conversando mucho, porque el proyecto de la gente, de la comisión nueva, de la comisión de apoyo, es muy interesante. Tenemos nosotros desde la MUNI, en este momento, la pelota de nuestro lado, para brindarle los materiales necesarios y los espacios necesarios para comenzar con este plan de mejora, digamos, o de readecuación de todo lo que es el refugio canino, y también, incluido eso, es mejorar el trabajo de la gente que está trabajando ahí. Exacto. Es decir, tratar de que las condiciones laborales mejoren sustancialmente, para eso hay tres o cuatro ideas muy buenas, que nos va a llevar un tiempito de llevarlas a cabo. Pero lo hemos estado conversando, el plan está vigente. Donde sí también se está trabajando mucho es en reelaborar toda la cuestión legislativa referido al tema de los animales en la ciudad. Para eso hay también dos o tres ideas que se van a plasmar con los concejales. Primero se las queremos explicar a ellos, para ver si eso se puede después transformar en una ordenanza y darle a esto un marco de orden que tenga el respaldo de una ordenanza, ¿no es cierto? Para no cometer ningún error. Así que sí, están, y te digo, están trabajando muy entusiasmados. El primer plan, el primer paso del plan, es las castraciones. Exacto. Así que, bueno, estamos alargando con esto. En los próximos días daremos algún otro paso más y vamos a comunicar también la novedad. Así que, bueno, esperanzado en que esto funcione y, repito, pedir la tranquilidad y la colaboración de la población respecto de las cuestiones cánicas. Las denuncias, el número que corresponde, evitar de usar en las redes, dentro de todo lo posible, porque, para evitar confusiones, además no ayudan, no suman al proyecto general. En cambio, si el reclamo va al número adecuado, le vamos a dar la solución lo más rápido posible y eso ayuda a que el círculo sea virtuoso. José, como siempre, nosotros el agradecimiento y, bueno, estamos siempre a entera disposición porque todo lo que se necesite difundir, como medio, siempre tratamos de estar presentes. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo incondicional. En este caso, no tanto a nosotros, sino a la gente que está abocada a esta problemática, que es la Comisión de Apoyo y la gente que trabaja en la zona del refugio canino, específicamente, los canines, la atención diaria de los perros. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.